Estamos trabajando a full prácticamente 24 horas las distintas áreas de la municipalidad encabezadas por el ingeniero Mediani para que todo salga bien, que estamos con seguridad que va a salir bien porque estamos trabajando muchísimo y a destajo para que las estructuras y todo el armado del festival esté en orden para el próximo jueves. Ahora el campo se ha achicado un poquito, en realidad no el campo sino el área de la tapia perimetral entonces estamos reubicando todos los que es carpas, nuevos ingresos para que de alguna forma estén más ordenados. Igualmente se ha trabajado en la parte del escenario donde van a estar el área de prensa, se ha puesto en valor todo el área esa para dejarlo en condiciones para que puedan trabajar ustedes también acorde y con tranquilidad. Igualmente los espacios de streaming, como ven hoy están trabajando los chicos de iluminación ya en el tendido para los puesteros y para las carpas y los full track, están trabajando las máquinas de obras públicas también haciendo una nivelación y como vemos atrás también los chicos de las carpas instalando ya para los puestos. Y estamos a una semana así que venimos trabajando a todo vapor y con muchas ganas. La idea era mejorar la fluidez del ingreso del público, hemos hecho dos aberturas más, dos portones más para poder redistribuir un poco los accesos, la gente de Platea va a ingresar por un lado, la gente del campo por otro, las personas con discapacidad también van a tener su acceso exclusivo. O sea la idea es mejorar tanto los ingresos como los egresos, garantizando por supuesto los corredores sanitarios, las áreas de emergencias, redistribuyendo por supuesto cada parada, cada posta que tenemos de salud, de bomberos, de defensa civil, etc. La policía también colaborando muchísimo con todo un sistema de monitoreo que va a estar coordinado con el monitoreo de alerta banda. En fin, hemos hecho un trabajo que ya de hace dos meses que venimos planificando todas las áreas de la municipalidad, eso quiero resaltarlo y reconocer porque la verdad que hemos formado un equipo muy lindo encabezado por el ingeniero Nediani, que hoy nos permite estar yo al menos prácticamente seguro de que todo va a salir perfectamente bien, que sea una fiesta, que el bandeño y todos los santeños lo esperen al festival y de paso invitarlos a todos que vengan, que compren sus entradas en los puntos de venta correctos, como corresponde, para que no tengan ningún tipo de inconveniente y que obviamente disfruten el festival con alegría y con felicidad que sea una fiesta sana como siempre queremos para los bandeños.